Bienvenidos a Noticias al Día, canal informativo. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Rusia y Ucrania. Kyub acusa a Moscú de llevarse miles de civiles de Mariupol a su territorio. Ucrania acusó a Rusia de reubicar por la fuerza a miles de civiles de Mariupol, la ciudad portuaria devastada por los estallidos rusos. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. De antemano muchas gracias y estaremos al tanto de sus argumentos frente a esta información. El gobierno rusio alberga a unas 5.000 personas en un campamento temporal en Bezince, al este de Mariupol, como se ha visto en imágenes de satélite. La viceprimera ministra de Ucrania dijo que 40.000 habían sido trasladados de Ucrania al territorio controlado por Rusia sin ninguna coordinación con Kyub. Todos fuimos llevados a la fuerza, dice un refugiado de Mariupol ahora en Rusia. Algunos funcionarios ucranianos describen las acciones de Rusia como deportaciones a campos de filtración, lo cual se asemeja al conflicto de Rusia en Chenchenia. A finales de la década de 1990, miles de chichenos fueron brutalmente interrogados en campos improvisados y muchos desaparecieron. Miles atrapados. Mientras que 140.000 civiles lograron escapar de la sitiada ciudad de Mariupol, otros 170.000 siguen atrapados según el ayuntamiento local. Los incesantes estallidos rusos durante más de tres semanas han dejado la ciudad en ruinas. Sus aterrorizados civiles se esconden en sótanos escasos de agua, alimentos y medicinas. ¿Qué opinan de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olviden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Gracias por estar acá. Noticias al día. ...que uno de los campos de batalla del futuro lo van a constituir los mares de los campos de batalla o de las muchas batallas que se van a librar en los océanos. Tenemos que hablar de esto. Vamos a aprobar una comunicación a este respecto en el mes de junio. Y luego en septiembre, que es cuando se celebrará el Año Europeo de la Juventud, presentaremos un plan de acción sobre la acción exterior de la Unión por lo que respecta a la juventud. También estamos preparando, preparando, todavía no está listo. O sea, es que preparar una estrategia, es trabajo también, pero ya concretando. Estamos intentando condenar y aislar a escala internacional lo máximo posible a Rusia. La resolución, la segunda, era de Naciones Unidas. La semana pasada tuvo mucho éxito. 140 en lugar de 141. Apenas unos países apoyaron a Rusia. Pero bueno, tampoco podemos estar tan seguros de que ese apoyo internacional refleje un apoyo robusto e inquebrantable. Porque al volver del Golfo y después haber hablado mucho con muchos representantes de la región, ministros exteriores, etcétera, etcétera, me doy cuenta de que el resultado de la votación en la Asamblea General de las Naciones Unidas tampoco se puede dar, por supuesto. Muchos piensan que esto es un problema del mundo occidental. Tenemos que explicar que este no es un conflicto entre el este y el oeste, ni entre el norte y el sur, pero en África hay muchos reflejos anticoloniales. El papel que está teniendo Rusia vinculado con ciertas cosas románticas, por ejemplo, con lo que hizo Rusia para ayudarlos a quitarse encima la plaga del colonialismo, lo que ellos esperan de Rusia. Y esa noción del sur global, pues se está perfilando cada vez más. Muchos ministros me decían en el foro de Doha, que era una realidad. Y la guerra en la que Rusia invade Ucrania, que se acerca a Rusia, la postura de la India y de Sudáfrica, pues exigen muchísima atención por nuestra parte. Hay otros conflictos. Siria, Irak, Yemen, Oriente Medio. El tema de la seguridad en el suministro de alimentos va a ocupar un lugar importantísimo y va a hacer que muchos países contemplen todo eso desde la perspectiva, primero, nacional y segundo, del nuevo paisaje geopolítico. Porque así contemplan ellos esta guerra, no solo desde el punto de vista de los principios, que no están mal, pero hay muchas otras cosas más por las que se rigen las relaciones internacionales, que en el fondo no dejan de ser mucho más que una lucha de valores. La invasión de Rusia ha sido un ataque contra la comunidad internacional. Nos están atacando a todos, no solo a Ucrania, ni solo a los vecinos europeos, sino a toda la comunidad internacional, sino a toda la comunidad internacional. Pero necesitamos concretar mucho, sin olvidar que nuestros socios no entienden las cosas como nosotros. Tenemos que saber cómo perciben el conflicto sin permitir que los perdamos para el campo ruso. Hay que debatir mucho, hay que debatir mucho y tenemos que escuchar a nuestros socios y tener en cuenta sus preocupaciones. Y ellos, por ejemplo, tienen mucho que decir. Por ejemplo, el hecho de que no se hubiese sometido a votación la resolución de Sudáfrica. Y luego también es el problema de la desinformación, que es sumamente eficaz, es que ni se pueden imaginar. Esta madre rusa crucificada en el Donbass por parte de los ucranianos, o sea, es una historia digna de la Edad Media. Totalmente inventada, que no ha ocurrido nunca, pero ellos siguen hablando de esa madre crucificada. Y en cuanto a la seguridad alimentaria, la desinformación dice que esto es por culpa de las sanciones. Las sanciones son las que van a producir ese problema. No son las sanciones, son las actividades bélicas, la guerra. Pero cuando la gente lo está pasando mal, pues siempre se busca un chivo expiatorio. Y luego tenemos que tener más cuidado con lo que pasa en nuestra vecindad inmediata para luchar contra esa narrativa anti-europea, sobre todo en los Balcanes y después en África también. África se va a ver muy afectada por la inestabilidad producida por la escasez de alimentos. Y Rusia está intentando hacer creer que la responsabilidad es nuestra. Está utilizando esa narrativa anticolonialista y recordando la dinámica de la Guerra Fría, que sigue estando presente. Pero bueno, los hechos son los que son. Putin es el responsable de las atrocidades cometidas en Ucrania. Apoyamos que la Corte Penal Internacional investigue estos hechos. Apoyaremos al despacho del fiscal para que investigue todo lo que tenga que ver con crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Evidentemente, tendremos que seguir luchando contra la interferencia, la desinformación, la manipulación, con todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición. Y que, pues, se quedan cortas, si tenemos en cuenta las armas que utiliza Rusia. He anunciado cuáles son los futuros pasos y cuál va a ser nuestra caja de herramientas de la Unión Europea. Para hacer todo esto, tenemos que ser primero más conscientes y ser más resistentes como sociedades. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.